Este día jueves 6 de agosto en Holoculta los comerciantes del pupusódromo comenzaron a trabajar desde el 16 de junio pero han registrado una disminución de ingresos por la falta de visitantes. La periodista Tatiana Funes nos tiene la información. Uno de los platillos favoritos de los salvadoreños son las pupusas y los comercios que se dedican a su elaboración en el pupusódromo de Holoculta están atravesando momentos críticos en su economía a causa de la pandemia. Agregado a esto, el flujo de personas que les visitan es menor debido al cierre del aeropuerto internacional Monseñor Romero. Cuando funcionaba el aeropuerto, todos los horarios había bastante afluencia de gente, ya sea turistas, nacionales, internacionales, personas viajeras. Aproximadamente un 60% ha bajado la afluencia de personas por el cierre del aeropuerto y sí nos hemos visto bastante afectadas. Retomaron labores a partir del 16 de junio y desde entonces ha sido complejo continuar operando aunque se muestran optimistas ante la situación. Sí, gracias a Dios se está vendiendo aunque sea poquito, pero ahí vamos pasando, aunque sea poquito se está vendiendo. Y mientras paulatinamente se abre la economía, han sido capacitadas para aplicar todos los protocolos sanitarios en la prevención de COVID-19. En todo establecimiento de acá, del pupusódromo, del manguito de Holocuilta, han establecido poner, digamos, un enqué en el que haya disponible agua y jabón para que los clientes se puedan lavar las manos, además también adicional alcohol gel. De aquí no se tiene que pasar, por eso han puesto la cinta amarilla para que el cliente no pueda pasar. Los baños no están permitidos prestarlos por lo mismo. La entrega tiene que ser con la canastita y con otra cosita para recibir el dinero. Y solo una persona tiene que atender al cliente. Y tener precaución en eso para no tener contagios aquí en el municipio de Holocuilta. Quienes buscan degustar de las tradicionales pupusas en esta zona son conscientes de la importancia de los protocolos que les da mayor confianza al momento de consumirlas. La prevención que tienen ellas porque aparte de que se cuidan ellas, se cuidan a nosotros. Y también es muy importante porque ahora en día este virus sí los ha venido a molestar a bastantes personas. Es de guardarnos. Yo creo que no necesitamos que nadie nos diga cómo nos vamos a cuidar, sino que nosotros mismos sabemos y entendemos la situación en que estamos pasando. Y pues cada quien somos responsables de nuestra familia y de nuestras vidas también. Este sector se mantiene con grandes expectativas ante el nuevo calendario de apertura económica. Esperan que con la reactivación del turismo y el inicio de operaciones del aeropuerto internacional, sus ingresos aumenten y que el pupusódromo de Holocuilta sea uno de los lugares turísticos más visitados del país. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.